Hoy un día muy importante, hoy se habla de la energía en una región que tiene y mucho para aportar. Bueno y además en una universidad pública, Axel es un hombre, nuestro gobernador de la universidad pública que ha defendido la universidad pública, no es que solamente es graduado. Y en esto sabemos que en Argentina y en el mundo hay dos modelos posibles para pensar la energía. Uno donde la energía es un bien, que se compra y se vende en el mercado, que es privilegio de algunos. Y otro modo de pensar la energía, que es el nuestro, que es pensar la energía como un derecho, como un derecho soberano, federal, como lo que nos permite pensar en la emancipación y en la felicidad del pueblo. Nosotros formamos parte de un proyecto político que recuperó YPF, por lo tanto tenemos que poder discutir esto y avanzar. Desde Vaca Muerta pensamos la energía de otra forma, ¿no? Yo creo que nosotros la pensamos de otra forma cuando lo pensamos, porque nosotros formamos parte y nosotras somos parte de un proyecto político que no cree que donde hay una necesidad hay un negocio, como piensa el macrismo. Nosotros creemos que donde hay una necesidad es un derecho y la energía es un derecho. Vaca Muerta se escribe ahí, la recuperación de YPF se escribe ahí, pero tantas medidas que se han tomado durante el gobierno, los gobiernos de Néstor y de Cristina. Y bueno, y esto nos plantea una situación, este tiempo histórico nos plantea la situación en la que muchos de nosotros creemos que hay que profundizar esa tradición que tenemos. Acá estamos viendo que vinieron los intendentes de Berizo, de Ensenada, no vemos al intendente de la Ciudad de La Plata, nos tenemos que entender dentro de una región que aporta a la energía. Bueno, lo que pasa es que tal vez al intendente de la Ciudad de La Plata no le interese pensar a la energía como un derecho humano. Eso, digo, eso es claro, ha sido claro ante todo este gobierno, nunca lo escuchamos, defender a los ciudadanos, defender a los usuarios, digo, jamás, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que pasa, no viene porque no le interesa.